Tiene retraso motor, digo, y bueno, pues estamos yendo al hospital y tal, y además tiene el casquito, y entrará con casquito, porque bueno, yo pensaba que se lo iban a quitar, pero al final... ¡Hola! Así, y los reflejos que tiene son patológicos y que no entiende cómo en neurología no le han visto nada, que en qué neurólogo estoy yendo. Aquí, porque de verdad que es que hoy estoy hecha polvo, completamente. O sea, me ha dejado totalmente reventada la moral. ¡Buenos días, chicas! Estoy en la clínica ya para concretar, porque ya se acerca el día. Mira, que una cosa que os voy a decir, me la he jugado, he salido en chaleco, sin la cazadora de plasticueri, y hace un día que te puedes morir y son las 10 de la mañana. Así que, bendito buen tiempo que llegue para quedarse, por favor. Bueno, voy a ver qué me cuentan. Ahora os cuento. Qué nervioso. Bueno, pues ya ha salido el cirujano. Y súper bien, me encuentro súper, súper tranquila, porque ¿sabéis lo que me pasaba? Que él me había dicho una prótesis de 280 y me la probé. Bueno, me había probado una de 330 y le dije, no, no, esto quítalo, porque es que me veo demasiado. Y la de 280, como que le he estado dando vueltas y es que tampoco me veo. Es que, si es que yo lo que no quiero es aumentar. Si es que yo quiero mi pecho, que me lo reconstruyan y me lo pongan bien, ¿sabes? Que no, que no tal. Entonces, al final me ha probado una de 225 o 250, porque sabéis que un pecho y el otro, pues están un poco, bueno, uno está fatal. Entonces, al final, fenomenal, porque hemos dado con la prótesis y de hecho me ha dicho él, dice, es que claro, como todo el mundo viene para aumento, dice, esto sería como tu sujetador rellena, ¿no? Pues como tu pecho y tal. Digo, es que yo me encuentro mucho más cómoda así, ¿sabes? Digo, porque es que, jolín, yo mido 1,54 y aparte es que yo no estoy buscando un aumento de pecho. Y tal, y me ha dicho, bueno, pues así, mucho más elegante, tal, mucho mejor y tal. Entonces, salgo mucho más en paz, porque me veía mucho poderío, ¿no? Entonces, yo no estaba buscando poderío. Así que, fenomenal, porque ya hemos acordado la prótesis y fenomenal. Y me veo mucho mejor, la verdad, mucho más tranquila. Y luego, el preoperatorio y el anestesista, me lo hago el viernes ya, porque como nos vamos de vacaciones, la semana que viene, la semana siguiente, el lunes y el dos es fiesta. Total, que me planto en el tres jueves, solamente me quedaría jueves y viernes y el lunes ya me opero. Total, que me lo hago el viernes, ¿ya? La analítica y la preanestesia, todo así como muy pa, 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 para que no te dé tiempo a pensar. Pero mucho mejor, ¿eh? Es algo mucho más contenta, mucho más tranquila. Y otra cosa que os quería contar es que yo noto remedio, ¿eh? O sea, yo soy un caso, de verdad. He acabado hablando con el cirujano de Granada, de sus montañas, de la nieve, de lo que nos gusta, el snow, porque el hombre también hacía snow. Total, que allí me ha faltado un café y las pastas. Y os hemos tirado hablando, de verdad, ¿eh? O sea, el choteo, yo no sé si ha sido, bueno, las prótesis y medirme y no sé qué, ha sido un ratín. Tranquilamente hemos podido estar hablando 30 minutos o 40 minutos. Si es que yo os llevo razón cuando os digo que os invito a un café a cada una y me tiro una conversación con cada una. Yo me he hecho una charla con cada una, con una farola también soy capaz de echarme una charla y un café. Si es que yo no tengo remedio, ¿eh? O sea, pues yo qué sé, el tío súper majo, no sé, muy entre él y la chica de recepción. Ahí, como si estuviera yo en mi casa. De verdad, si es que yo no, yo soy un caso, yo no tengo remedio. En fin, pues nada, que nos hemos hecho una charla muy interesante. El cirujano, la chica de secretaría y yo. Muy bien. Y voy a echar la solicitud de la guardería. Ahora os cuento a ver cuántas, cuántas plazas hay y en qué lugar estamos. Porque ya solamente quedan dos días para echar las solicitudes. Así que esto ya, esto ya va teniendo muy buena pinta. ¡Hola! ¡Hola, señor! ¿Has echado de menos a mamá? ¿Has echado de menos? ¿Has echado de menos? Menuda siesta. Menuda siesta que te has echado de cortita. Sí, tú, tú. Sí, tú, tú. No, no, ya me he dado cuenta. No, no, no. Pues ahora nos tenemos que ir al médico. ¿Eh? ¡Ah! Pues nos he contado que cuando he salido de de la guardería resulta que yo he entregado la solicitud. Y la chica, bueno, y ya le he comentado a la chica bueno, pues va a entrar con casca y tal, no sé qué me ha dicho. ¿Pero tiene algún retraso y tal? Le digo, pues sí. Tiene retraso motor. Digo, y y bueno, pues estamos yendo al hospital y tal. Y además tiene el casquito y entrará con casquito. Porque bueno, yo pensaba que se lo iban a quitar pero al final no se lo van a quitar y tal. Bueno. Total, ¿qué me ha dicho la chica? Algo que ya me habíais dicho vosotras. Y tengo que daros la razón y las gracias. Porque yo es que me he armado un cacao que os tenía que haber hecho caso antes. Bueno. Total, ¿qué me ha dicho la chica? Le voy a ponerlo aquí a ver si veis a al gordi. Así. ¡Ah! Así. Bueno, total, que la chica me lo ha gestionado todo y me ha dado cita el jueves a las nueve y media que el jueves es el último día de mandar la solicitud. Y me ha dado cita el jueves a las nueve y media para que le vea el centro de atención temprana de aquí. ¿Vale? Para ver si... Para ver... Para que ellos le valoren y justo coincide con que esta tarde vamos a la médico rehabilitadora con lo cual la médico rehabilitadora me dará un informe del retraso que tiene que es como de unos cuatro meses y con ese informe ellos ya le ven y determinan si necesita si sería un niño con educación especial o no. Entonces, claro, si es un niño con educación especial entra directo pero ya la verdad es que me da igual ya que entre directo o no. Quiero decir que fenomenal, ¿sabes? Pero que le ponen estimulación temprana ahí en el centro y también ocuparía dos plazas. Entonces, digamos que esa clase estaría un poquitín más vacía para que como que digamos que le presten un poquitín más de atención a Héctor pero es que además le harían estimulación temprana a él en el centro y que ha dicho la chica dice, a ver, dice que no es por poner etiquetas ni mucho menos dice, pero es que tu hijo lo va a agradecer dice, pues tú imagínate que en el año 2-3 también necesita estimulación temprana pues ya lo tienes porque ya le has metido como tal y es verdad pero ¿qué pasa? que yo me he pensado que eso dependía hola cariño eso dependía de un certificado de minusvalía o un certificado de dependencia o sea, es algo así como más mucho más laborioso y no simplemente ellos le valoran en el centro de aquí y entonces ya determina si la solicitud del cole de la guardia es especial o no así que fenomenal os tengo que dar las gracias es que sois unas cracks leche que me aconsejáis en todo así que el jueves ya se decide si entra directamente como especial como especial o si lo tengo que echar como ordinario así que nada ahora esta tarde nos vamos a ver si a ver cómo le ve la doctora que yo creo que tiene como un retrasito de cuatro meses o por ahí a ver cómo le ve la doctora y a ver qué informe me da y hoy ha decidido que se echaba media hora de sexta ¿eh? tío gordo no tío gordo sí, tú, tú sí que por cierto la chica la directora de la escuela infantil que me ha gestionado lo de Héctor de verdad o sea qué amor veis lo que os digo que hay cosas en las que no tengo suerte pero hay otras cosas de verdad esta tía qué amor me ha gestionado todo ella porque sí me ha dicho no, no, no porque inténtalo porque tal lo ha movido ha llamado ella al centro de atención me ha dado ella la cita con el centro de atención temprana de en fin qué amor de tía de verdad qué gusto da encontrarse con gente así di hola, hola, hola hola, hola, hola a ver cómo dices hola, 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 hola hola, hola, hola a ver cómo dices hola, hola madre mía lo que se mueve este niño ya no, va dando vueltas para arriba, para abajo se ha metido debajo se ha metido en la cama ahora ahora se ha metido debajo de la mesa ahora se ahora ha salido por la mesa pero es que ha levantado el mantel y me mira y hace mira, mira Héctor mírale cómo se ríe muy bien muy bien muy bien cariño muy bien hola sí no, pero ha intentado reptar hola ¿qué haces tú? pero tronqui mírale 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 ¿qué? pero vamos a ver mira, mira, mira mira, mira ala vengo otro pero pero loqui hola 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 estoy alucinada al final al final no nos dan la plaza por alumno especial pero lo habéis visto y luego dice el fisio que no se mueve y luego no lo habéis visto cómo está moviendo si es que estoy alucinada le estoy grabando voy a cortarlo un poquitín porque llevo grabándolo un montón de tiempo porque es que anda se ha metido abajo de la mesa ahora se ha salido ahora mirad dónde está mire mira dónde está mírale pero esto mira que me ha dicho la chica pero todavía no se desplaza no, no repta ni nada digo no, no no termina de conseguir reptar digo y bueno pues se desplaza haciendo la croquetilla porque va a llegar a la cocina como siga así pero dónde vas oye me llevas tú los papeles qué bien menudo ayudante me he echado qué bien hola cara sucia que tienes galleta por la cara sí sí lo vas a hacer muy bien ahora ahora la doctora rehabilitadora le da más vueltas que una centrifugadora el pobre va arriba para abajo ahora de un lado ahora una pierna ahora otra ahora tal a ver qué tal lo hace yo creo que va a flipar un poco porque está mucho más espabilado pero la verdad es que esta tía es muy pesimista a ver qué nos dice y estoy pensando que esta mañana he pasado por esta calle por esta calle otra vez y si me pagasen cada vez que tengo que pasar por por aquí por el centro menudo rollo eh pero bueno con días así la verdad es que merece la pena eh Oscar se ha levantado su puerto un torro y me he colgado a Héctor en la mochila ya para bajármela al coche porque no me subo el carro al coche y y le he tenido que decir a Sebas que le entretuviese un poco porque el pobre se estaba poniendo la chaqueta para irse a la calle con mamá me da una penina pobre es que al final él tiene que sufrir también con todo esto pobrete tanto médico tanto dejarle con el abuelo con tal tiene que sufrir el pobre un paquitín ¿qué le decía? ¿qué le estaba diciendo? ¿qué le estabas diciendo? hola hola que no vas a cojar el móvil ¿qué le está diciendo? Bueno, pues no ha ido muy bien, la verdad, porque ella sigue considerando que los reflejos que tiene son patológicos y que no entiende cómo en neurología no le han visto nada, que en qué neurólogo estoy yendo, digo, pues en el del hospital que nació, pues es que ese departamento de neurología no, es que no son especializados en la materia, es que tal, total, que ella sigue pensando que eso, que la rigidez que tienen las piernas no es normal y que encima tiene un reflejo patológico cuando le hace lo de esto que le pasa en el dedito por la palma de los pies, que no, que sigue haciéndolo mal, que esto tiene que venir de alguna manera, que nada, me ha derivado al neurólogo de aquí, del hospital donde lo están viendo, ¿vale?, del niño Jesús, pero me ha dicho que sí, que como el neurólogo del niño Jesús tiene como unos ocho meses de lista de espera, que si me dan ocho meses de lista de espera que me vaya. A mi pediatra de cabecera, o sea, a mi pediatra de allí del centro de salud y que el pediatra le derive a otro hospital que nos corresponde por zona, para que le vean mucho antes, para que le manden otra resonancia, porque ella considera que la doctora, la neurocirujana, le ha mandado la resonancia y solamente se está fijando en la parte de la trigonocefalia, pero que hay otra parte que no se está fijando y que puede ser la que le esté afectando a la plasticidad de las piernas, que le preocupa, que este niño si no, no va a andar, que va a andar fatal, que cuando tire a andar no va a poder porque tiene los isquiotibiales cortos y no sé qué. Total, que me ha dejado chafada, completamente. Y luego, me ha derivado también a la parte de atención temprana, pero a la parte psicológica, para que un psicólogo, una psicóloga le evalúe porque opina que, aunque ahora mismo está en rango cognitivamente, para que le evalúe, porque como él ahora mismo tiene 10 meses y no repta y no se desplaza de la misma manera y no gatea, pues no puede explorar de la misma manera que los niños de 10 meses y entonces generalmente se suelen ir quedando para atrás. Entonces, para que considere la psicóloga, si hay que estimularle con juegos y todo eso, por la parte cognitiva, que de momento la tiene ok, pero que como se ve que va a tirar a andar y que va a tirar a gatear y todo esto más tarde, pues para que no se quede para atrás. Total, que salgo con la cabeza como un bombo, pero como un bombo que me tiene, que vamos, que fatal, que mal, que es que encima, o sea, ahora tengo que sumar dos especialistas más, en fin. Bueno, chicas, pues ya me vais a perdonar, pero bueno, pues hay días y días y me voy a despedir el blog aquí porque de verdad que es que hoy estoy hecha polvo, completamente. O sea, me ha dejado totalmente reventada la moral. Mira que yo la moral la suelo tener muy alta, pues me ha dejado totalmente reventada la moral. Simplemente de pensar todo el rollo que tenemos que volver a hacer ahora, de volver a pasar por otra resonancia, pues de seguir buscando cosas, que sí, que yo sé que si el día de mañana encontramos algo, o sea, encuentran algo, se lo agradeceré enormemente, pero ¿qué quieres que te diga yo? Es que, o es que está, no sé, en fin, que, bueno, que no, hoy no me he quedado nada bien. Así que, bueno, pues probablemente mañana volveré a dar los buenos días de la misma manera, ¿vale? Pero, pues hoy ya estoy un poquito reventada para el resto de día y son las siete de la tarde. Llego aquí a las cinco de la tarde y toco la cabeza como un bombo, de verdad. Pues eso, chicas, que muchas gracias por estar siempre ahí y, nada, que mañana iniciaremos el blog de otra manera y lo veremos de otra manera, estoy segura. Así que, nada, muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos en esta armadura.